La nieve fría En tu piel será dolorosa La oscuridad de una noche cruel Será luz esplendorosa Será luz esplendorosa Y siempre amor, si te quedas Si no te vas con el aire El viento será en mis labios Caricia, ardor, vi nombre Si no te vas con la tarde Si no te vas con el aire Si no te vas con la tarde Si no te vas con el aire Y las estrellas bajarán Desde la zona hasta mi boca Algas, perlas y coral Traerán para ti las olas Traerán para ti las olas Y azúcar para mí el mar Y para ti el río sangre Y nunca más invierno habrá Y siempre estaré esperando Siempre estaré esperando Y siempre amor, si te quedas Si no te vas con el aire El viento será en mis labios Caricia, ardor, vi nombre Si no te vas con la tarde Si no te vas con el aire Si no te vas con la tarde Si no te vas con el aire Si no te vas con el aire